Hoy está una importantísima delegación presidida por el Ministro de Comercio de la China en Washington. En el terreno económico hay también tensión porque las empresas americanas dicen que no pueden operar en las mismas condiciones que las empresas chinas en la China. Y que por ejemplo una empresa china ha hecho un takeover, esto es una opción preferencial de acciones en la bolsa y se ha hecho de una empresa americana en la China. Pero que los americanos no pueden realizar ese mismo tipo de acciones en la China y que por lo tanto, como dicen ellos, el campo de juego no está parejo. Los chinos han replicado diciendo que les pasa lo mismo a los Estados Unidos, vaya uno a saber si eso es cierto. Pero el hecho es que no hay una luna en miel. No hay una luna en miel. Definitivamente las chinas y los Estados Unidos van a seguir en una cooperación económica muy intensa. Pero el aspecto militar también va a seguir incrementándose. La prueba es que abiertamente los Estados Unidos han hecho un plan por el cual han pasado parte de su flota del Atlántico para hacer mucho más fuerte a su flota del Pacífico. ¿Y las armadas china y rusa juntas pueden ser más poderosas o resultar más poderosas que la norteamericana? No. En los Estados Unidos pueden colocar 11 portaaviones nucleares de la clase Nimitz. Cada uno de ellos equivale a un país sudamericano en términos de potencial bélico. 50 aviones, dos batallones de infantería marina, etc. Con buques de apoyo, con cruceros de escolta, con submarinos. Entonces, claro, la potencia naval preeminente e indiscutible del mundo son los Estados Unidos de América. De eso no cabe ninguna duda y no podrían ganar. Pero el problema no es quien gana. El problema es el costo. Y también el mensaje es... El mensaje es que el costo... No ganamos, pero no nos vamos. Pero el costo sería impagable. O sea, no puede haber un conflicto. Todos estos países tienen submarinos nucleares, todos estos países tienen armas nucleares. Pensar en una guerra es un absurdo. Pero, sin embargo, las políticas de disuasión, esto es mientras yo sea cada vez más fuerte, tú no te vas a meter conmigo. No solo en el terreno militar, sino también en el terreno político, están incrementándose. Por eso es que estas maniobras, que pasan un poco desapercibidas, digamos, en la primera plana de los diarios, son tan importantes. En tercer lugar, el tercer objetivo del pivote del Asia del Este norteamericano es fortalecer los organismos multilaterales existentes. Eso implica tanto las alianzas defensivas como el APEC y los mecanismos comerciales del Asia. Y ahí la esperanza de los Estados Unidos es, digamos, incorporar a la China estos mecanismos para tomarla, por decirlo de alguna manera. Pero las maniobras conjuntas de Rusia y China, o sea, una flota de 17, 18 buques, chino-rusa cambia esta idea de la incorporación. Objetivo confesado en la doctrina americana es ampliar la base de la presencia militar. Eso significa que si los Estados Unidos no sintieran un potencial de amenaza, no digo una amenaza, un potencial de amenaza, en la política china y rusa del año 2005, acá, la política naval, aérea y terrestre, en el Pacífico Norte, en el Asia del Este, como dice la doctrina americana, naturalmente los americanos no se plantearían como el cuarto punto del sur, el quinto punto de su doctrina, ampliar su presencia militar en esa zona y pasar parte de la flota del Atlántico al Pacífico. El sexto punto es promover los derechos humanos y la democracia. Naturalmente eso es un ataque frontal contra la China, que tiene una idea muy diferente de cómo debe gobernarse. Nosotros podemos discrepar con esa idea, pero el hecho es que en términos de política internacional esta es una propuesta abiertamente antagónica del sistema de gobierno que la China ha dotado, donde la democracia es sólo dentro del partido comunista y de vez en cuando para elegir a seis jerarcas que rigen el destino de 1.200 o 1.300 millones de personas. No, el partido es el partido. Entonces hay que ponerse, y ya hemos visto a los americanos, vamos a ponernos de lado chino, cómo interpreta la China este incremento militar naval y aéreo de los Estados Unidos en el Asia. Pues como una política de contención contra ellos, los van a aguantar. Y los rusos siempre han tenido la idea de que hay una política de contención contra ellos y ahora ambos están juntos para enfrentar esa política de contención. La respuesta china entonces es fortalecer a través del acuerdo de cooperación de Shanghái tanto las relaciones económicas como las relaciones militares con Rusia. Esa es la respuesta china y rusa a este problema estratégico de largo plazo y que se arrastra además desde hace 50 años. No es un problema nuevo. Lo que es increíble es que el problema resucite terminada la Guerra Fría. Resucite en el siglo XXI. Es un momento además de crisis económica mundial y de contracción. Entonces, claro, hay que tener los ojos abiertos. El profesor Wang Ning, que es un académico del Centro de Estudios Rusos de la Universidad de Shanghái, ha dicho hoy respecto a las maniobras, ha dicho esto muestra buenas relaciones sin precedentes entre Rusia y China, muestra que ambos países se apoyarán el uno al otro en el escenario global. Muy bien. Nosotros sabemos que la China es un país de partido único. Yo tengo la impresión que el profesor Wang Ning nunca hubiera dicho esto, de no tener la luz verde del partido. O sea, es claro. En el Arta Shastra, que es un texto hindú, de hace... Nada pasa en la China si no lo aprueba el partido. ...400 años de estrategia y de una especie de texto maquiavélico, pues evidentemente el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y esa es la doctrina básica acá. Naturalmente el Japón está alarmado, ha observado estas maniobras con mucha atención. Y China.org, que en el fondo es un website del Consejo Estatal de Informaciones de la China, ha dicho hoy lo siguiente. Podemos asumir, o sea, que las maniobras son un intento de resistir a la alianza Estados Unidos-Japón. Estrictamente la mayor parte de las fuerzas de la flota rusa del Pacífico tienen el objetivo de bloquear la cadena de islas de defensa primaria norteamericano-japonesa. Está todo dicho. Explícitamente dicho. ¿Cuáles son las conclusiones? Que hay noticias que pasan desapercibidas, que parecen inverosímiles o poco importantes o improbables, y sin embargo muestran una evolución en el mundo, una evolución psicológica y una evolución de entendimientos políticos. Y esto es lo que ocurre con estas maniobras. Entonces, es normal, el mundo es un mundo de intereses encontrados y para nadie esto es un misterio. En segundo lugar, los Estados Unidos buscan introducir a la China, digamos, en la red institucional que ellos han creado en el Asia del Este y que tiene como finalidad proteger al Japón y Taiwán. Pero la China tiene un problema muy serio con Taiwán, que es que no lo reconoce sino como una provincia de la China continental y tiene un problema de recriminación, reivindicación respecto al Japón por la guerra del Japón contra la China en los años 30. Entonces, las relaciones no son buenas y a esto se suman las islas Senkaku. Entonces, uno se pregunta si la China se va a dejar introducir a esta red institucional cuya finalidad es proteger los puntos que para la China son contenciosos. Y claro, la respuesta obvia es no. Va a haber gran comercio, gran cantidad de exportaciones, va a seguir la China, a pesar de que ha variado su política, anunciado el ministro de Comercio, Chinoy, y van a privilegiar el consumo interno para hacer andar su economía. Sin embargo, es un actor importantísimo, si no uno de los tres más importantes, junto con los Estados Unidos y Alemania, de la economía mundial. El hecho es que China teme que esta doctrina del presidente Obama pivote del este del Asia y la presencia del 60% de la inmensa flota norteamericana en el Pacífico Norte, perciben ellos que esto es un problema. Temen, tienen miedo. Y entonces están construyendo cuatro portaaviones, están en una política de expansión naval, igual que los rusos que están construyendo 54 buques de guerra. Además de los portes de helicópteros de asalto anfibio franceses que han contratado. Y naturalmente lo que vemos acá es, digamos, una política de disuasión. No es una política que tiene esperanzas de ganar una guerra. No va a una guerra. Pero sí va a mantener una valla entre el espacio controlado por los Estados Unidos y el espacio controlado por China y Rusia. Esa valla no se va a cruzar en mucho, mucho tiempo. En mucho tiempo. Gracias, Pancho, como siempre. Muchas gracias. Pasa un gratísimo fin de semana y nos vemos el próximo martes. Nos vemos el martes. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer un corte a matar. Vamos a un corte. Volvemos.